Y bueno, así se comienza una historia Esto dice algo así, baja las luces, baja las luces Hace tanto no te veo que me he puesto a recordar Yo jugaba en patineta, tú ibas de universidad Siempre estaba en mi ventana soñando verte pasar Te escribí tantos poemas que nunca llegué a entregar Fue un amanecer gaitero que nunca voy a olvidar Regalándonos la noche una excusa pa' bailar Tus pies eran poesía y tu cuerpo mi verdad Y en mi corazón tambores que no paran de chorar Ni yo, ni yo te pienso y no sé dónde estás En qué lugar del tiempo te escondiste para irte a buscar Y yo, y yo te sueño con volver a andar Por esas viejas calles donde tú me hacías soñar Cuando vuelvo a amar a caigo me dan ganas de bailar Me lleno de su alegría, yo ya no quiero parar Pero si escucho una gaita yo te vuelvo a recordar Y aunque a mí me guste tanto ya sin ti no suena igual Ni yo, ni yo te pienso y no sé dónde estás En qué lugar del tiempo te escondiste para irte a buscar Ni yo, ni yo te sueño con volver a andar Por esas viejas calles donde tú me hacías soñar Me hacías soñar Me hacías soñar Siento la nostalgia de aquellos días Cuando eras la luz de mis fantasías Siento regresar a aquellos momentos Que ibas a vivir cuando los recuerdo Cuando eras la luz de mis fantasías Siento la nostalgia de aquellos días Siento regresar a aquellos momentos Que viví contigo y que son mis sueños Ni yo, ni yo te pienso y no sé dónde estás En qué lugar del tiempo te escondiste para irte a buscar Ni yo, ni yo te sueño con volver a andar Por esas viejas calles donde tú me hacías soñar Me hacías soñar Me hacías soñar No, no, no No, no No, no No, no Gracias.